Si vives en un edificio o en un condominio, ahora tienes la libertad de elegir a tu proveedor de televisión o internet. Desde el 2014 que se trabaja por zanjar los contratos truchas y exclusividades de las empresas de telecomunicaciones en edificios de Chile. Finalmente eso se cerró y aunque desde el 2015 existe un acuerdo entre las autoridades y las empresas de telecomunicaciones, se podría decir que no es hasta ahora en 2018 que se acaban las ataduras. La ley de ductos permite que los residentes de edificios, condominios y loteos tengan la opción de elegir y cambiar de proveedor de internet, telefonía y televisión. Dicha ley pone fin a cualquier restricción o actividad monopólica que tengan los proveedores de servicios en edificios nuevos. Y en el caso de los antiguos, que solo tienen un proveedor, las compañías no pueden acusar la falta de factibilidad técnica sin justificar frente a la misma subsecretaría de telecomunicaciones el pretexto. Tampoco ningún administrador de edificio puede decir que existe exclusividad con una compañía. Mira todos los capítulos de El Express en omageek.net. Nos vemos. El Express en omageek.net. Nos vemos.